El país de los países de Venezuela Había tantas y algo, tal vez. Había tantas y algo del Pakistán aquí. A Barcelona. Había tantas aviones, había vingido a Barcelona. A Barcelona no me agradó mucho, porque había más gente. Y después mi amigo, aquí de Girona, y me ha quedado aquí, Girona, me ha quedado aquí, Girona, me ha quedado muy tranquilo, y San Gregorio y Caramés. Tenía, el mío era de lucha libre, mi país, Pakistán. Allá era lucha libre, pero la he hecho poco, porque después de aquí me agradaba el esporte, por eso me ha venido aquí, me agradaba el esporte, hacer algo de esporte. Aquí, arriba San Gregorio, 91, 92, y me ha comenzado a trabajar, me ha empatado, de construcción, después me decía, va, él fue el entrenador de fútbol de San Gregorio, después me ha venido al campo de fútbol, así, ayudar, o hacer algo que sea, deporte, me agradaba el esporte, después me ha venido a portar aquí al campo de fútbol, ya he comenzado con equipo, para entrenar, que estaba jugando, pero entrenaba con equipo, feía el entreno toda la temporada, trabajaba, sobraba tiempo, venía aquí, una vez por la tarde, feía el entreno, después mi equipo era de empresa, jugábamos a la empresa, feían pechanga, disfrutaban, después del entreno, íbamos a su país, era con el pueblo, como amigos, disfrutaban de toda la gente del pueblo, después, y yo entré de junta nueva, directivo, y después, mira, feía, ayudaba, y me estaba en junta. De ahí, que pasé que aquel tiempo, el jugador del Barça era Richard, y como yo era morano, como trabajaba de obra, estaba muy morano, me dijo, va, pusem nom, mi nombre era Josep, me dijo, va, pusem Richard, un día que en broma, pusem Richard, como igual que el jugador del Barça, un vuelo, a mí me quedó Richard, todo el pueblo me ha conocido como Richard, pero el nombre es mi Josep. No me ha conocido, estaba igual que el club familiar, pero las también ellos estaban muy bien. Ahora mí me quedé sin pe Kö La santa, desgráctica, Era un pueblo pequeño, era crecido mucho, pero era un club familiar, y venía gente de Girona, venía de otro posto, pero era diferente. Era un club más grande, gente venía de otro pueblo, venía de estudiar, venía de todo el terreno, pero de todas maneras es un club familiar. Gracias por ver el video.